¿No la tengo como? ¡Oh! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Se queda, se queda, mi mira, muy serio! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí, es que! ¡Adiós, sí! ¡Sí, murió! Que la gente se pone como un café para... ¡Se va a ser! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Él tiene la foto... ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Él tiene la... ¡No! 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 Lo que pasa es que... ¡No! ¡No! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video